Estamos en otro tipo de noticias que los cuerpos de socorro no han detenido sus labores de búsqueda de uno de los desaparecidos en el deslave de Nejapa. Las autoridades también aceleran los trabajos de mitigación por las lluvias que se han pronosticado para nuestro país. Por cuarto día consecutivo continúan las labores de búsqueda y rescate en el municipio de Nejapa. Cuerpos de socorro y miembros de diferentes instituciones de gobierno se mantienen enfocados en encontrar a Miguel Ángel Maldonado de 58 años, quien se encuentra desaparecido. Se presume que fue arrastrado por la luz de tierra, lejos de la comunidad El Angelito. Vamos a hacer búsqueda nuevamente en el cauce del río. No se da por vencido a las unidades, seguimos en la búsqueda y se va a hacer también una búsqueda llegando al embalse. Ya, entonces donde se une el río es el guate, siempre con esta quebrada. Ya no hay unidades dispersas en ese lado. Buscamos en toda la área cercana, alrededor de unos 6, 7 kilómetros. Y entonces hemos extendido, como tú dices, hemos extendido más largo la zona, pues a modo de despejar todo. Las autoridades buscan acelerar los trabajos de limpieza de la quebrada y liberar la entrada de las bóvedas que están obstruidas por los restos de tierra, lodo y piedras, con el fin de prevenir futuras tragedias y disminuir la vulnerabilidad de la zona ante las tormentas pronosticadas para los próximos días. Siempre nosotros estamos trabajando sobre la quebrada para limpiar toda la bóveda y que no se genere también desbordamiento con las lluvias que nosotros podemos tener durante los próximos días. Para todo esto nosotros contamos aproximadamente con más de 500 elementos, entre Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, Dirección General de Protección Civil, los cuerpos de socorro y el apoyo también de los reos en fase de confianza. Las autoridades han identificado rocas de gran tamaño que continúan poniendo en riesgo a los habitantes de la comunidad Los Angelitos. Estas serán destruidas con el apoyo de la Fuerza Armada. La demolición de esas rocas es un mecanismo de seguridad. Tratamos de que esas rocas no vayan a hacer un daño mayor en caso de ocurrir otros deslaves, si es que llegase a ocurrir. Pero nuestro trabajo es acompañar prácticamente en la perforación y asegurarnos de que todas las medidas de seguridad se cumplan para el proceso de lo que es la liberación y lo que es la pulverización de esas rocas. Los cuatro carriles de la carretera que conduce de Quesaltepeque hacia San Salvador ya han sido habilitados. Las autoridades piden a los conductores tener mucha precaución debido al constante cruce de los trabajadores que se mantienen en la zona. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.